Gran expectativa, causa en la población huancaína, el evento musical esperado por muchos años, Viva Perú, que congregará a más de 17 bandas que se presentarán este sábado en el campo ferial de Yauri. Con Raúl Romero, con sus éxitos de no sé quién y no sé cuánto, Mar de Copas, Amén, Río, Unión Cinema, Trémolo, Lazarita, Miki González, Afrodisiaco, Laguna Bay y muchos más. Esta gira, también denominada Orgullo Nacional, pondrá en escena a artistas como Raúl Romero, de los no sé quién y los no sé cuántos, quien con la irreverencia que lo caracteriza, promete dejar satisfecho al público asistente. Un solo escenario, un solo día. Este es un tour que inicia en Huancayo, va a continuar con Arequipa, de ahí vamos a ir a Cusco y así sucesivamente seis o siete fechas que nos toca recorrer este año. Un orgullo compartir la mesa con Raúl, con Toño, con Coqui, nuestros amigos de Río, con Copi, con Buraco y nada, robarles la difusión y hacer que la gente vaya mañana temprano al campo ferial de Yauri, que compren sus entradas con anticipación, aún quedan entradas, las estamos vendiendo acá en Plaza Bea, a 25 y 50 nuevos soles, al igual que en Boticas Arcante. Un aplauso para Vicky González. Otro de los grupos que la romperán en el campo de Yauris serán Mar de Copas, Amén, Río, grandes talentos del rock que regresan a nuestra ciudad luego de varios años. También se ha asegurado la presencia de Micky González, al igual que la Sarita y el grupo Buraco, entre otros que forman parte de este festival que recorrerá varias ciudades del Perú. Raúl Romero y sus éxitos de los Mosequienos. Es que para mí, discúlpame, para mí está tan claro que me ha miedo explicártelo y no está tan claro como esa frase. Como dice el poeta, no encuentro palabras. Lo que sí te quiero contar, quiero participar contigo, es que yo ahora ya no tengo con Mosequieno, y ahora soy solista. Durante mi época en Mosequieno no sé quién, yo aporté canciones, bastantes, bastantes canciones, y como ya no estoy en Mosequieno no sé quién, las sigo cantando. Entonces, el público lo que va a ver es a Raúl Romero, con otros músicos, en un show de solista, el típico show de un ex-integrante de un grupo, que sigue tocando. Raúl Romero y sus éxitos de los Mosequienos.